Soy Elías Rovira, miembro y uno de los fundadores de la AGA, de la asociación de la gente del haiku en Albacete. Hemos cumplido ya más de 10 años trabajando en esto del haiku. Soy también redactor jefe de Ojas en la Cera, la revista. Estoy con el equipo directivo del Rincón del Haiku. Tuve la suerte de ganar el premio Hasekura y recibir el premio en el mismo Tokio y eso no fue lo más importante. Lo más importante es que me permitió compartir con algunas de las mayores autoridades del haiku mundial, que para mí es todo un orgullo y ahí aprendí muchísimo en corta estancia allí. He publicado algunos libros. No sé, seguro que así me dejo algo con toda y absoluta seguridad. Pero bueno, yo creo que con esto vamos más que sobrados en la presentación. Entonces, si os parece, voy a dar paso ya a las diapositivas. En primer lugar, quiero dar las gracias, por supuestísimo y como no puede ser de otra manera, a la Embajada del Japón en España, por organizar este otoño cultural, tras el gran éxito del verano cultural, pues organizarlo y además depositar la confianza en la Asociación de Haiku de la Rocete, que ha organizado tres vídeos que se podrán ver a lo largo de este otoño. También un concurso de haiku al que animo a todos los que nos estáis escuchando a participar. Y esta misma intervención mía en directo, lo que, por supuesto, pues deposito muchísimo. Doy las gracias por depositar la confianza en mí, por supuesto, como digo, a la Embajada. Por supuestísimo, he estado ahí viendo algunos nombres de gente querida, gente también que no conocía, por supuesto, pero muchísima gente con la que tengo un trato muy directo, o simplemente nos conocemos de este mundo del haiku, de participar en algunos whatsapp, en algunos foros comunes y demás. Gracias, mucha gente de la parte de España, pero también he visto que había mucha gente del otro lado, lo cual me da una gran satisfacción que por estos medios podamos estar unidos. Siguiendo por dar las gracias, puesto que el haiku es un poema de agradecimiento, pues quiero dar las gracias a toda la gente que durante, podemos decir, ya décadas, afortunadamente, está haciendo posible que el haiku en castellano o en la lengua española sea posible. Que tengamos documentos, que podamos escribirlo, que avancemos, que sepamos cada vez más. Eso no cae del cielo. Son muchos años de mucha gente que se lo está currando, hablando claro, y haciendo que esto sea posible. Individualmente, personas individuales, también desde asociaciones, desde webs, desde revistas, desde grupos de facebook, desde whatsapp, desde muchos puntos, están haciendo que desde hace décadas no estamos en la línea de salida, afortunadamente, hay mucha gente que nos está permitiendo poner a otros que vamos llegando nuestro pequeño grano de arena encima de todo lo que ellos han puesto ya. Algunos su granito de arena, algunos yo diría que ya verdaderas montañas. Permitidme que no de nombres, más allá de mi maestro Frutos, que fue que me inició en esto, pero gracias a todos ellos es que hoy estoy aquí. Y bueno, casi un mentiroso compulsivo, he dicho que no iba a dar nombres, pero sí voy a dar un nombre de una asociación, la de la asociación de la gente del haiku en Albacete, a la que también, pues, sin ellos no sería posible estar hoy aquí hablando con todos vosotros y vosotras. El objetivo de esto es conocer a través de su haiku, sus reflexiones, qué ideas primó Shiki hasta llegar al final de sus días. Prácticamente coincide con el título. ¿Qué limitaciones tiene esta exposición? Pues que todo lo que personalmente he ido traduciendo, lo he hecho desde el francés o el inglés, no directamente desde el japonés. Como sin duda, yo estoy seguro que sería lo ideal. Pero es cierto que hiponólogos, afortunadamente, cada vez los vamos teniendo más y mejores, pero es verdad que todavía no son muchos los que tenemos. Es poca el material que tenemos y trabajar con el japonés no lo gusta del todo fácil, aunque lo vamos intentando poco a poco, pero todavía queda lejos, todavía un poquito lejos. Pero, bueno, todo quizá llegue. Entonces, es una limitación que yo considero que es importante, pero que, bueno, luego explicaré que quizá esté minimizada, de cierta forma, ¿de acuerdo? Me consta, por los nombres que he visto, también porque me lo habían confirmado, que al otro lado estáis gente que lleváis décadas, como he dicho en esto del haiku, y podrías estar aquí impartiendo también algún tipo de charla. Pero también hay gente que casi que os habéis acercado hoy por primera vez. Por lo tanto, intentaré ir desde lo más básico, ¿de acuerdo? Vamos a ir poco a poco avanzando, pero antes de meterme en algún berenjenal o simplemente unos términos que para los de GECU no resultan muy conocidos, pues intentaré previamente explicarlos para que realmente a todo el mundo, aunque habéis tenido la enorme gentileza de estar ahí, pues podáis seguirlo con facilidad y no sea realmente demasiado aburrido, ¿de acuerdo? Se dice que hay cuatro grandes figuras del haiku clásico japonés. La primera fue Vaso, porque fue realmente el padre de un poema que había, que era de prácticamente casi que por diversión. Varios poetas se apuntaban y escribían un poema de tres versos, otro de dos, otro de tres, otro de dos, otro de tres, otro de dos, por diversión más que otra cosa, pues él lo que hizo fue sacar ese primero de tres líneas y darle dignidad, dignificarlo, por decirlo de alguna manera, darle trascendencia, diría, más que dignidad, que dignidad. Y eso fería a la larga lo que hoy conocemos como un haiku, ¿de acuerdo? Entonces, pues la figura de Vaso, además en la literatura japonesa, pues es una figura indispensable. Luego llegaría Abuson, también otro de los cuatro y uno de los mejores haigines, una producción bastante extensa y muy interesante. Luego llegaría Isa, una persona con una guía de desgracias realmente, que marcaron la compasión de su haiku, muy posiblemente. Y finalmente Siki, Masaoka Siki, que es de quien estamos hablando hoy, y ahora me referiré a él un poquito más. Por lo tanto, sí que de estos cuatro, los que más nos podrían interesar por sus aportes teóricos, interesantes los cuatro, como escritores de haiku, y también aportaron, ¿no? Pero desde luego Vaso aportó una serie de principios éticos que hoy siguen estando absolutamente vigentes, ¿de acuerdo? Y luego pues Siki, como se ha dicho, porque al final es el que puso nombre al haiku. El haiku se llama haiku gracias a Masaoka Siki, y es considerado por fundar, digamos, por poner las bases de todo lo que es el nuevo haiku, el haiku moderno. Esta conferencia hemos dicho que va de Siki. ¿Por qué Siki? Lo acabo de decir. Es una figura absolutamente impresionante, sus aportaciones son enormes. Por desgracia, no las conocemos demasiado en Occidente, aunque sí que ha tenido varios teóricos que lo han trabajado en la ley que tiene que hacer, lo que hemos viendo todo esto. Entonces, aproximarnos a él, a una figura que ha asentado toda esta base, que escribió más de 80 artículos imprescindibles prácticamente para conocer el haiku, que teorizó numerosas componentes éticos y estéticos para el haiku, pues es algo que tocaba, algo que había que hacer. Por lo tanto, Siki ha ido por eso. ¿Y por qué decir que sobre sus últimas reflexiones? Bueno, pues porque murió muy joven a los 30 y pocos años y eso hizo que realmente, si consideramos lo más productivo sus 10 últimos años, pues estamos hablando del final de su vida. Si además resulta que es de una persona que contrajo una tuberculosis, esa tuberculosis finalmente emigró de los pulmones y fue a parar a una tuberculosis vertebral con todo lo doloroso que es eso e invalidante, pues resulta que estamos hablando de una persona que pasó los últimos años de su vida, años, en una cama que en Japón normalmente, en esa época eran a ras de suelo, y por lo tanto ahí pasó su vida. Con lo cual eso hizo que parte de su teorización la transmitiera a una serie de diarios, diarios poéticos que decimos en Occidente, en Japón reciben el nombre de Utaniki, esos diarios poéticos no son diarios de viaje, evidentemente son diarios de mesita, pero unos diarios de mesita que tienen una intención literaria. Por eso normalmente van trufados con haikus, con tankas o con algunos tipos de poesía, ¿de acuerdo? Y también se cuida mucho la relación, porque en principio, como el caso de estos tres, estaban pensados para ser publicados, ¿de acuerdo? Estaban pensados para ser día a día publicados en el periódico Neon, que era el periódico donde trabajaba Siki. Este tipo de diarios, por ejemplo, Kiyoshi, uno de los discípulos de Siki, hizo otro, ¿de acuerdo? El Heka y Neki. Tienen sus antecedentes en el año 935 y al final del primer milenio, en el periodo de Yampo, ese es cuando tuvieron más verbo, ¿de acuerdo? Pero Siki los retoma afortunadamente y tenemos sus últimos pensamientos, no de haiku, sino de cualquier cosa. Sí que ahí habla de cualquier cosa, pues lo tenemos, lo podemos conocer gracias a que lo dejó plasmado en esos tres diarios. El primero de los diarios recibe el nombre de una gota de tinta, lo escribió entre el 24 de enero y el 21 de mayo. Su biógrafa Bishman, Janine Bishman, lo tradujo y lo publicó en una revista de la Universidad de Sofía y como estaba en inglés, pudimos tener acceso a él y lo traduje con ayuda siempre de traductores profesionales, porque tampoco en eso soy ningún profesional, pero siempre revisado finalmente y ayudado durante el proceso por compañeros. Tenía la suerte de tener a la Facultad de Humanidades en el mismo edificio que la mía y por lo tanto me resultaba fácil acudir a los compañeros que me revisaron todos estos textos y gracias a eso pues pudimos conocerlo, como digo. Este texto no está entero, no está al 100%, no sabría decir exactamente cuál es el porcentaje, sí se dice que es un porcentaje muy elevado, está casi todo, pues está publicado en la revista ELA, en Hojas en la Acera, el número 10, que fue un número que se hizo expresamente dedicado a Sikip, es este que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, desde la portada de la maravillosa Sandra Pérez que desde Argentina nos hace esta maravilla de dibujo, tanto por fuera como por dentro. Hasta luego dentro vais a poder encontrar a impresionantes niponólogos como pueden ser Carlos Rubio, Cid, el mismo Vicente Haya, hay un artículo fabuloso de Javier Sancho, en fin, es una revista que quien quiera ahondar en Sikip la necesita. Esta se hizo en papel pero hablaba con Vicky Linares el director de la revista y editor y coordinador de esta revista en concreto también que se van a poner a disposición de la gente en PDF abiertos con lo cual en breve podréis disfrutar de esta revista que no haya tenido la oportunidad de disfrutar aún de ella. Como digo, en ella podréis encontrar publicado una gota de tinta traducido del inglés como digo. No me gustaría que nadie se llamara a conclusión y piense que yo domino el japonés o cosas de este tipo en absoluto. Ya me gustaría y ojalá llegue el día pero de momento estoy lejos. El segundo de esos diarios gracias al que vamos a poder hablar de lo que queremos hablar es el de notas escritas acostado boca arriba. ¿De acuerdo? Este no se ha traducido en occidente por lo tanto es complicado ya de conseguir en japonés pero además aun consiguiéndolo estaría siempre en japonés. Nadie lo ha traducido todavía. Esperemos que algún día se produzca. Es verdad que es el más corto el más corto el que según dicen es el que menos aporta en el sentido teórico por decirlo así a lo más de cosas privadas y opiniones sueltas pero de momento es poco conocido. Sí que no hace mucho vi que se ha encontrado en el Museo Memorial de Kiosi que tuve la oportunidad de visitar y con con su director se ha encontrado con Kiosi era discípulo de Siki un diario hecho a mano de Siki no he orientado sino hecho a mano por él un diario personal un diario que no estaba pensado para ser publicado como los otros del que al sacar algunas notas se vieron que coincidían con algunas de las notas que había en este otro por lo tanto se entiende que Siki anotaba algunas cosas en ese diario personal y algunas de ellas las volcaba sobre este otro diario entonces hay la suerte de que sobre este diario que estoy hablando que han encontrado de Siki pues una profesora ha escrito un libro con prácticamente todo el diario reproducido en símil en fotografías de alta calidad y además con anotaciones y prácticamente traducido también al inglés está en japonés pero tiene anotaciones y está prácticamente entero traducido al inglés con lo cual lo solicité en su día me prometieron que para finales de diciembre lo tendría y bueno lo tomaré como un regalo de reyes y si hubiera novedad no dudéis que tendréis noticias de él y luego estaría el diario de una cama enfermo de seis pies de largo que era su vida él vivía en una cama enfermo de seis pies de largo y por eso le llama así al diario que escribe entre el 13 de mayo y el 15 de septiembre de 1902 y él muere el día 17 es decir él está escribiendo este diario día a día en ese tiempo solamente falla en torno a creo recordar que son seis siete días por causa de los dolores imaginaos lo que es lesiones y abscesos tuberculosos en una médula en una columna vertebral con una médula dentro y esos días no pudieron pero prácticamente sí que él está escribiendo desde el 13 de mayo hasta el último día y prácticamente es de aquí de donde vamos a sacar la mayoría de los conocimientos que vamos a compartir en esta charla perdón este este diario está publicado se publicaba día a día capítulo a capítulo traducido del francés porque tuvimos la suerte en inglés que eso para no estar traducido pero al francés sí y entonces lo que iba haciéndolo insisto siempre con ayuda de expertos pues iba traduciendo del francés y llevamos publicando en el rincón del haiku en forma de diario allí se puede encontrar allí lo podéis encontrar día a día y demás ya ha habido varias personas me ha sentado simpático y todo un honor de que por varios lugares diferentes me hayan solicitado si no sería posible que colguemos ahí también todo en un único bloque de momento para consulta luego veremos si se podría trabajar más literalmente pero de momento para consulta y por supuesto en el rincón del haiku pues estaríamos encantados de hacerlo de esa manera mientras tanto se puede consultar día a día porque además lo que hice que es algo que no pude hacer en una gota de tinta fue hacerle anotaciones de forma que muchas veces las anotaciones son más extensas que los propios capítulos que imprime Siki y además las anotaciones llevan enlaces de interés a páginas de interés para entender y comprender de qué está hablando Siki entonces Siki está hablando de un dibujo y podéis ver ese dibujo Siki está hablando de un pantano y podéis ver ese pantano Siki está hablando de la historia de un templo y podéis ver los documentos sobre la historia de ese templo por poner un ejemplo entonces tanto el otro publicado en el como este publicado en el rincón del haiku creo que nos pueden dar bastante información de qué es lo que pensaba Siki hasta hasta último ahora como decimos de acuerdo bueno cuáles serían los antecedentes antecedentes me refiero no a los antecedentes de Siki al completo sino a los antecedentes de los últimos días de Siki es decir qué pensaba Siki antes de ese encierro forzoso en cama y donde empezó a escribir estos diarios bueno pues según Sarsunburg que estaba sacó notas de 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 Gurgal quien había sacado notas del nicolólogo norteamericano Makoto Ueda y la producción por cierto es interesante él habla de que Siki sobre todo defendía y basó toda su teoría en el llamado Shashay de acuerdo el Shashay esto lo reconocen absolutamente todos sus biógrafos todo el que ha investigado en Siki lo del Shashay es algo que es absolutamente referido por todo el mundo y eso del Shashay lo que el componente que tenía venía a ser traducido como ahí tenéis dibujos simples dibujos sencillos para poner la realidad yo me quedo con esbozos de la vida o bosquejos de la vida es decir la palabra Shashay lo que indica es decir muy breve muy muy ligero muy liviano pero eso sí sustancioso y cosas que me vengan de la misma vida especialmente de la naturaleza y además hechas en ese momento de acuerdo en principio él lo planteaba a través de la vía de los sentidos a través de la vía de los cinco sentidos en principio es lo que plantea con esas seis es algo como acabo de decir con todas esas características pero que además nos llegase por uno de los cinco sentidos bien en el plano y para entenderlo de lo de lo es un concepto que se dice que viene o podemos hablar de esto se dice que viene de Occidente por lo menos él lo toma en un momento en que en Occidente estaba muy de moda luego lo haremos un poquito más y y viene de la pintura y lo lleva a todas las artes incluso hasta la prosa pero viene de la pintura entonces por hacer ese ese parangón pues sería como pintar en sumie de acuerdo sí es bonita la pintura de arriba preciosa pero también dice Siki que es muy interesante resulta muy interesante y digo volveremos luego a cargar un poco más las entras en esto también el representar esas flores de esta manera vale sí la babosa también hay que representar lo feo no solamente lo feo está y lo que está es digno y merece un haiku y merece el respeto y todo es sagrado en el concepto espiritual una babosa vale bien está bien representarla de esa manera pero también tiene su aquello el poder representarla de esta que si se hace bien porque se puede pensar que esto es sencillo pero es que si uno mira ese trazo un único trazo la forma de que ha cargado el pincel el artista y demás pues tiene ese brillo por ejemplo que se puede apreciar en fin una verdadera obra de arte que es la que Siki en principio defiende como es esa 6 pero llevado en su caso y en el caso de que estamos hablando ahora y aquí al mundo de 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 pero luego es cierto que de esto no hablan ni ni en los grandes libros que se han hecho sobre él su biógrafa como decía Janine Bates ni tampoco en el que hizo el mayor niponólogo que hemos tenido en las últimas décadas en el mundo murió hace relativamente poco que Donald King un libro entero dedicado a Siki algo será pues ninguno de los dos habla de esto yo por lo menos no lo recuerdo no lo me extrañaría pero sí que Trumbull lo rescata de bueno como os decía y bueno las referencias que tiene son directamente de libros de Siki por lo tanto debo entender que hay algo de cierto en ello evidentemente Siki llegó a detectar como que le faltaba algo quizá podía ser ese nivel de no solamente los sentidos sino vamos a añadir algo de si yo ya tengo un bagaje si yo ya llego con una cierta experiencia que me pueda servir de añadir para añadir a esos cinco sentidos para transmitir realmente esa realidad una realidad que se completa con ese realismo selectivo y lo defendió para ya cuando se dominaba bastante el haiku es decir para personas muy expertas en el haiku a un iniciado a alguien que se esté iniciando no se le diría esto porque rápidamente si aún no ha pillado de qué va esto se iría a inventarse las cosas a buscar lo más bonito junto esto de aquí mezclo con aquí lo agito y mira el haiku más suelo me ha quedado eso es la anti esencia de lo que sería el haiku entonces con mucha prudencia Shiki hablaba de que se podía dar este realismo selectivo y además él lo practicó y lo hizo en un haiku de los haiku más conocidos que él tiene él volvía de China fue a su ciudad y luego pasaba por Nara y visitó uno de los grandes dos grandes templos que hay allí allí como no comió Kakis porque pasaba la vida comiendo Kakis era uno de sus platos vamos a decirlo así favoritos y compuso este haiku templo de Oriuzi cuando como Kakis se pone a sonar la campana traducido por Sánchez Molina bien ¿qué ocurre? ¿por qué hablamos de que aquí practicó el realismo selectivo? porque él cogió de todo lo que vivió la imagen que mejor le venía y resulta que el primer día donde hizo este haiku que luego modificaría donde él estaba no era en el templo de Oriuzi sino que él estaba en el templo de Todaiji Nara ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? él al día siguiente va y visita el templo de Oriuzi y allí observa dos cosas una que alrededor del templo hay unos árboles de Kakis extraordinarios muchos y muy buenos con lo cual le cuadraba más para transmitir lo que él quería transmitir en este haiku y además el templo de Todaiji era muy bullicioso y aquí él no tenía ningún interés en transmitir lo que la gente podía asociar templo Todaiji bullicio sino templo Oriuzi tranquilidad y entonces para transmitir mejor lo que él realmente sentía y no engañar a la gente se permite esta pequeña trampa ¿de acuerdo? es el realismo selectivo donde el haigín cuando es muy experimentado según sí podría seleccionar sin considerarse un fraude y ya para los muy muy maestros habla de Makoto entendiendo como Makoto no exclusivamente la autenticidad per se sino la autenticidad poética es decir permitirse ciertas variaciones para seguir transmitiendo lo que algo que realmente se ha vivido y se ha vivido con los cinco sentidos pero también desde la experiencia porque uno no se puede quitar ese bagaje que uno tiene ¿qué ocurre? esto se tiene que basar en la honestidad y la responsabilidad que se le otorga a los grandísimos maestros y grandísimos haigines alguien que va por la vida pues eso inventándose cosas encima le dice que es legítimo desde el punto de vista de de la acción de un haigín pues apague y vámonos no se trata de inventar nada ¿no? se trata desde la experiencia imaginar situaciones que conforman esa realidad y que transmiten realmente lo que yo quiero en el jacto pero vuelvo a decir sin invenciones absurdas y sin nada que pueda pervertir lo que realmente se ha estado viviendo Siki que criticó a poetas accionados por poner maquillaje en la naturaleza aquí parecía animar a los poetas más avanzados a hacer eso a poder maquillar con el fin de transmitir la imagen que se quería transmitir no de engañar a nadie vuelvo a insistir esto al menos es lo que nos transmite Chumbul en su artículo a través de las anotaciones del iconólogo Gueda que como digo es uno de los más prestigiosos que existe en estos momentos en el mundo no lo he visto insisto ni la ni el realismo selectivo ni el macoto es algo que yo haya visto que nombren siquiera sus biógrafos de Siki ellos se quedan en Sasei y eso sí que es absolutamente indiscutible luego también he podido encontrar un artículo de una rusa Elena Yaconova tiene el mismo nombre que Gala la rusa de Dalí donde aún avanza más y da unos pasos más adelante ella las referencias bibliográficas a las que remite son una de las tres antologías completas de la obra completa de Siki que publicadas es decir teóricamente está sacado de textos de Siki lo que ella habla y ella habla de que Siki planteó que existen unos prerequisitos formales para componer un haiku y que eso está aceptado y que lo que buscan es buscar una belleza o el bi ¿de acuerdo? teniendo en cuenta que la belleza japonesa no tiene que ver necesariamente con la belleza española sabemos que hay componentes estéticos de lo incompleto lo imperfecto lo triste lo decadente que puede llegar a ser bello esto para nosotros los occidentales como que nos chirría un poquito pero estaba buscando ese bi ese componente de belleza lo que buscaba en principio Siki por eso aquí muchas veces tendemos a decir anda que haiku más bonito un haiku no tiene por qué ser bonito por lo menos en el sentido bonito occidental así bonito en el sentido oriental hay haiku feístas que se llaman como quienes están más avanzados conocéis bien que es un haiku de heces o de orina y que si uno lo analiza así desde el punto de vista occidental pues de bonito y de belleza no tiene nada pero sin embargo es un pedazo de haiku es algo que te llega es un buen haiku aunque desde el punto de vista occidental nos costaría decir que sea un haiku bonito bueno seguí avanzando y decía que en los conceptos básicos del haiku formuló para comprender un sistema de reglas internas que podrían utilizarse en un sentido o en otro para finalmente elaborar una categoría determinada de belleza según cuál fuera el haiku ¿de acuerdo? entonces por ejemplo escribe vuelvo a decir esta estudiosa rusa escribe que haiku hablaba de una belleza positiva una belleza negativa ¿de acuerdo? como decía antes en lo negativo podía estar esa belleza que decíamos antes de lo lo viejo lo frágil lo ligero lo incompleto ¿de acuerdo? el otoño pues entraría dentro de esa belleza por decirlo así la melancolía otoñal ¿de acuerdo? sería una belleza que llamaba psiqui o por lo menos la doctora así lo dice una belleza negativa de hecho una de las cosas que psiqui critica a Vaso es que abusa de la belleza negativa abusa del otoño tiene mucho más jacuiz de otoño que de cualquier otro lugar y no obstante psiqui es verdad que arremetió duro contra el padre de Vaso pero lo admiraba y lo defendió tiene hace poco traducido en un artículo sobre el GQ de la rana y el estanque en el que psiqui dedica 20 hojas a defender ese GQ para quienes lo atacaban y se tira ahí un buen artículo y un buen ensayo defendiendo a Vaso es cierto que por otro lado medio duro en cuanto a otro tipo de conceptos bueno así según como utilicemos unos tipos de palabras que nos lleven hacia una belleza positiva o negativa saldría un tipo de haiku y además no solamente hay palabras que llevan belleza positiva y negativa hay palabras que llevan belleza objetiva y subjetiva hay palabras que llevan belleza natural celestial y terrenal o belleza humana belleza ideal y belleza empírica belleza simple fruto de todo eso es que al final resulta que un haiku alcance el bi o no alcance el bi nos resulte atrayente o no nos resulte atrayente de acuerdo como digo esto yo sé que a mucha gente le resultará novedoso que no es la finalidad como ya he dicho antes cuál era el objetivo de la charla de la charla por lo tanto me gustaría que no fuéramos por estos derroteros sino que nos centremos un poco en lo que sea un motivo de la charla quizá esto diera para que en el próximo congreso que hagamos en algo aceptemos una mesa redonda con expertos que sepáis mucho de esto y sentarnos y estudiar todas estas cosas y ver cómo nos las podemos comer porque hay cosas que nos chocan con respecto a lo que tenemos habitualmente estudiado o trabajado de acuerdo y ya he visto cuáles eran los antecedentes de psiqui que es lo que hay de verdad en esos últimos días de psiqui de acuerdo en principio en una gota de tinta en ese diario bueno pues el 24 de enero lo que psiqui empieza ese diario ese utaniki con un haiku que dice desgastado mi pincel algunas flores no deberían florecer más luego el día 12 de febrero de 1901 hace una entrada en el diario que publicaba siempre el diario Unión y hace un llamamiento a la gente que escribe haikus al diario y los pone a caldo los pone a caldo pero no se corta y da nombres y apellidos por ejemplo dice el señor Faizakura escribe más él envía miles de poemas de cada estación por lo general escribe de 20 a 50 sobre cada tema de cada tópico de cada estación a su vez ¿de acuerdo? y además los pone juntos los pone al azar conforme caen junta cosas mediocridades con cosas que a veces me hace sentir bastante enfermo imaginaos que alguno esté mandando algo a un periódico como pueda ser no sé ahí será a veces el que os dé la gana a una columna que tuvieran de haikus y llega el que comenta y te pone y te dice estas cosas dice también luego cosas aún mucho más duras era una persona que creo que sería mejor tenerlo como amigo que como enemigo ¿de acuerdo? dice finalmente en cuanto veo que hablan de kotatsus que kotatsus viene a ser para quien no lo conozca como una mesa camilla pero normalmente cuadrada y baja una mesa baja muy baja pero que tiene su faldón o su manta cuando dicen que hablan de kotatsus de bufandas de braseros o de colchas ya sé que no va a valer nada bien el 20 de marzo sube un haiku y dice comer diariamente pastores de arroz estando enfermo en la cama ese es un buen giga una buena festividad de entrada del solsticio de otoño del otoño bueno aquí lo que pasa es que el haiku perdón sí que recibía gente imaginemos que esto lo hiciera algún gran escritor es que es impensable entonces él recibía gente él tenía todos los días horas y unas horas para recibir a la gente lo único que pedía es que quien fuera a hablar con él y le contara cosas interesantes que no le aburriera porque si lo aburría lo echaba directamente y que también entendiera que si de repente le venían horribles dolores podrían pasar dos cosas una que la pagara con él y le insultara y se portara como una mala persona con él u otra directamente que por no hacer eso si se da cuenta antes le dice mira vete porque no puedo recibir pero si quien va a visitarlo asume eso él recibirá quien fuera y curiosamente iban muchos sacerdotes cada uno de muchas religiones diferentes de todas a convencerlo de que la suya era la mejor y que antes de morir debería de pasar este día lo visita un sacerdote cristiano y le dice hombre es que por lo que escribes y te leo parece que te veo sufrir mucho y él le viene a decir hombre si estoy aquí tumbando en la cama sin poder moverme y me tengo que comer diariamente un montón de pastores de arroz con el estreñimiento que eso produce él termina su 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 libro de diario llamando a su casa ya lo había hecho antes pero en la última vez que el último día que escribe llama a su casa la ermita de las fragancias por los olores que tenía de fruto de las terapias fuertes de morfina y demás que llevaba los años metía una cama sin poder levantarse la ermita de las fragancias del que se tira pedos literalmente literalmente es como él se define y como él se veía también lo que dice mucho de su inteligencia es capaz de reírse de sí mismo que algunos parecen que andan por ahí flotando por el suelo bien luego hay una frase que es descomunal en esta bota de tinta y si hay un cuenco de cristal con diez peces de colores en mi escritorio lo estoy mirando desde mi cama ya que el dolor me vuelve a retar siento el dolor pero también siento la belleza esa es la clave de un jaedín ahí da de lleno en que no abandona ni por un momento hasta el mismo día de su muerte no abandona esa comunión con lo natural esa comunión con las cosas que le rodean aquí hace una referencia al Jaiku la digo muy rápida le dice Fusetsu un día que estaba pintando él se obligaba todos los días a leer el periódico él se obligaba todos los días a escribir críticas para Nyon y a escribir críticas para Ototo Bitsu críticas de miles de Jaiku él se obligaba todos los días a escribir en el diario y él se obligaba todos los días a pintar y además recibía gente estaba todo el día ahí tumbado pero quería estar activo quería vivir quería tener su mente despierta y por lo tanto él no paraba un segundo solamente paraba cuando el dolor no le permitía hacer otra cosa estando pintando llegó Fusetsu y le dice mira cuando pinte flores pinta las más grandes de lo normal porque eso genera impacto si las pintas más pequeñas se quedan en nada y a la gente no le llega y entonces esto de pintar las cosas más grandes de los que son dice es una máxima que los que escribimos Haiku podemos apreciar mucho más que el resto de la gente el humor no le faltaba a pesar de esos dolores ¿de acuerdo? bueno en el libro notas perdidas escritas ha costado boca arriba y ha dicho que prácticamente no he sido capaz de encontrar así demasiado sobre él si hay dos Haikus que están incluidos en él uno de ellos es tan solo una sola gloria de la mañana la traducción es de aquella manera porque solo y solo queda fatal en una olla pequeña se ha marchitado tan solo una sola gloria de la mañana en una olla pequeña se ha marchitado es la edad de la mañana no hay nada verde en el pequeño patio lo que sí que tenía era que frente a su cama tenía un patio pequeño por el que veía pasar las estaciones por lo tanto se seguía sintiendo Haikin porque él veía pasar allí la primavera con sus flores concretas el otoño el invierno con la nieve entonces ese patio le daba mucha vida de hecho cuatro días antes de su muerte escribió una prosa sobre ese patio y llegamos a una cama de seis pies de largo que es el que más información nos va a dar voy a ir pasando algunas si me permitís un poquito más rápido me tenéis que permitir porque como no podéis hablar sé que podéis estar en un chat pero yo ahora mismo no lo tengo funcionando por lo tanto disculpadme si alguien me está Laura me va a decir algo Laura no perdón nada me callo decía que en principio mirad aquí para que veáis lo que ocurre sus amigos y discípulos que eran amigos y discípulos y luego encima les corregía los haikus los ponía a caldo y escribía al periódico poniéndolos verdes después de que se tumbaban para cuidarlo de que le permitían de que le daban de comer de que le daban las medicinas de que le cambiaban de postura de que le cambiaban las amas de que le ayudaban en todo aparte de su madre y su hermana pues aparte sus amigos que iban ahí y tal luego él los ponía verdes no lo siguiente o sea era físico turísimo incluso con sus amigos que le estaban dando la vida era una persona como crítico muy especial entonces llega la mujer de Hekigoto perdonadme el nombre japonés que no es lo más correcto pero bueno creo que nos entendemos todos y llega la señora llorando porque el pájaro se le había quedado ahí tirado y parecía no sabían bien si es que un huevo que tenía que poner no le salía o era que estaba extendido pero algo le estaba apretando ahí abajo y le estaba causando unos dolores tremendos al pajarillo que daba convulsiones y estaba allí y Heiku dice por diversión compuse unos poemas se podrán considerar Heiku si no lo podríamos discutir como no puede ser de otra manera dice uno ya no come ni siquiera unas semillas de colza ni palitar otra dice padres pájaros rezad también a canon que facilita los partos los partos es uno de los de los dioses pues eso de las parturientas brotes de bambú y pequeños pájaros lo hacen fácil sin esfuerzo un laxante y otro laxante si es este no dejen de darle las laxativas flores de delicia bueno aquí hay un aspecto muy importante disculpadme me gustan habitualmente mi profesión las diapositivas muy despejadas con muy poco texto pero al preparar esta charla he tenido que hacer estas cosas que me molestan muchísimo lo siento pero bueno para centrarme en el tema lo he necesitado él habla de que para escribir de un lugar famoso habría que estar en ese lugar famoso si no cómo vas a escribir de él pero luego piensa si yo he tenido la experiencia un poco lo que decíamos antes de vaso y de conocer con muchas fotos muchos lugares me han contado miles de personas como es el monte Fuji pues me podría animar a escribirse sobre el monte Fuji y entonces como últimamente él ha escrito mucha gente del monte Yoshino el monte Yoshino es el monte donde se plantaron decenas de miles de cerezos de forma que cuando llega el Hanami la fiesta de la contemplación de las flores donde se van a ver los cerezos en flor pues salen trenes continuamente y autobuses hacia este monte para ver aquel espectáculo en fin espectacular entonces bueno pues de ese lugar le han mandado algunas postales le han mandado algunos comentarios y él dice que si sería capaz de escribir sin haber estado nunca en el monte Yoshino sobre ese mundo y entonces escribe algunos haikus sin haber estado en él dice aquí están las flores los pasos son más largos conforme se escala intuye que cuando ve las flores pues va a ser más de pin se va a ser unos pasos más largos para llegar antes y ver la sangre si los mil árboles perderán en una sola noche todas sus flores bien lo que él comentaba antes en la diapositiva anterior es que los heikus no son demasiado brillantes así o al menos estos no le han quedado a él y no está satisfecho porque no sean demasiado brillantes ¿de acuerdo? y luego mirad lo que es también el espíritu de hagin que tenía se despierte cuando se despierta tiene 34,7 grados con esa temperatura uno está hipotérmico casi y con una posibilidad de actividad absolutamente mínima él intuye que ha llegado su hora renuncia a su destino no puede moverse y por lo tanto lo único que tiene a mano que es que tiene ahí un jarrón con unas flores lo engancha y escribe un haiku en él al grabar el jarrón un montoncito de tierra debajo de la peonía y además le pone la fecha para que quede para posteridad que esto fue el día que murió y tal y que cual con este gesto quería decir que sería su poema de despedida e incluso posiblemente su último poema pero amigo le dan la medicación y el tipo se entera de que además eran las fiestas del barrio así literalmente y entonces por la tarde se pone ante ese haiku de despedida a escribir haikus dedicados a la fiesta del barrio se deja de trabajar ya hay brotes de criptómeras sagradas y flores de glicina ahí van las carrozas adornadas con ofrendas y peonías y otro que a mí personalmente me recuerda mucho a Santok extraño mis dientes los brotes de bambú están duros y luego hay sepia había cocina especial porque eran las fiestas ¿de acuerdo? bueno aquí hay un haiku que dedica al hijo que va a visitarle de un compañero que no llegó a conocer pero de otro escritor y fijaros el componente simbólico que tiene de cuando el pajarillo ha volado desafortunadamente sus padres no estaban bueno lo escribe sobre la marcha para dedicárselo al hijo del otro escritor luego hay otro día el día 5 de junio que escribe para mucha gente para alguien que murió para otro quien se despide el que se despide dice decirte adiós donde los auses blancos se separan un amigo que se va a Europa y dice espera no te vayas que te voy a mandar algo para que te lo lleves para allá que luego en otros capítulos dice que eso no hay quien se lo coma pero aquí va y se lo recomienda para que el otro cargue con él hasta Europa con un caldo de tofu dice normalmente la guajada de soja hay días que es que no no puedo con ella y la toma muy frecuentemente y entonces dice recuerdo de primavera desde el sol naciente un caldo con tofu para que lo recuerde en Europa y bueno el 40 la entrada 45 de 26 de junio hace la entrada estrella de este de este diario que es una una entrada dedicada exclusivamente a Shasé esta entrada la tenéis traducida aislada exclusivamente también que se me ha dicho antes en el libro de Ofcance en la acera que os decía por Kayoku Yiri una japonesa directamente traducida a japonés al español también la tenéis traducida a mí desde el francés yo lo hice sin leer el de ella y la verdad es que bueno me agradó hacerlo porque vi que realmente era aceptable la traducción desde el francés esa doble traducción me sirvió para eso y como digo lo tenéis directamente el japonés quienquiera lo puede tener en esa revista de hojas en la acera hablaba no sé si me ha oído algo la explicación de este haiku del nípero japonés él leía decenas de miles de haiku y los criticaba y el nivel en el que afinaba es el siguiente o sea en esta página explica 9 o 10 pero él lo hacía con miles diariamente entonces él habla aquí dice que si el nípero tenía frutos o no porque claro si quiere dar esa sensación sobre el paisaje que lo ha puesto no tendría que tener frutos pero claro el ser en verano es lo normal es que tenga frutos por lo tanto daba ese problema que no le cuadraba por decir así el haiku a esta a esta persona de acuerdo aquí hay otro que me lo voy a saltar viene a decir lo mismo aquí lo que dice en un haiku que hay dice es que no da la sensación de que se estén regando los pinos por lo tanto no es un buen haiku si tú haces un haiku donde una de las ideas es que se están regando los pinos pero no transmite no te envuelve ese haiku de que parece como si estuvieras oliendo ese olor del agua sobre las las agujas de los pinos si todo eso no te envuelve no te llega pues no es un buen haiku es lo que lo que él viene a decir en la entrada del 8 de julio lo que hace es que critica muy duramente la redundancia de los haigas donde lo que se escribe es exactamente igual que la imagen si ya lo tengo escrito no me pongo esa imagen si ya tengo la imagen no me lo pongo escrito tienen que ser cosas diferentes de acuerdo si esto hay que trasladarlo al tema de la fotografía hoy la foto haiku y demás serían ya temas a debatir porque entonces no era el caso de acuerdo el día 6 de julio él habla de una época en la que había haikus que él llama firmes que era la época de Busson y épocas donde los haikus eran flojos que eran la época tempo la época de lo que él llama como ahora después si veremos insistiremos el estilo mensual que él llama de acuerdo ahora veremos por qué entonces él habla de entre medias de uno y otro de unos haikus que son un poco flojos y un poco fuertes y se van haciendo cada vez más flojos cada vez más flojos no le llegan a llenar completamente porque digamos que el haiku va perdiendo fuerza con el tiempo va perdiendo energía cuando llega el haiku a Shiki ya ni es que ni era haiku la gente se anunciaba en los periódicos para vender te hago unos haikus para el cumpleaños de tu esposa o para el bautizo del niño o para la boda o para poder ser leído en un entierro y ni eran haiku ni nada entonces ahí sí tuvo bastante orden de acuerdo de hecho él ya había escrito un ensayo que se llamaba los principios del haikai en el que habla de lo firme y lo flojo lo firme él llama Shimari y lo flojo lo relajado que él llama Tamuri de acuerdo y hablaba de que la firmeza se suele provocar con sustantivos y la flojedad de los haikus viene normalmente del abuso de palabras vacías especialmente elementos gramáticos el día 25 de julio Shiki decidió hacer unos cuantos amigos y entonces ante un grupo emergente que se puso a empezar a estar de moda de jóvenes de Osaka bastante rebelde hay jeans pero también escribían otro tipo de poesía y él es dedica a las siguientes palabras cuando considero este grupo de jóvenes de Osaka veo que si bien todos están dotados de ciertas habilidades porque eso obstaculizaría el desarrollo de su talento y entonces añade algo importantísimo en sus últimos días motivo de esta charla dice la causa de todo es por carecer de un maestro me encanta si se me permite dar un consejo a estos jóvenes yo les diría uno que sean modestos fundamental estamos ya un poco sobraditos de ver a gente que parece que anda sin tocar el suelo dos que sean discretos los superestars en el mundo del haiku sobran y tres que se dediquen a estudiar muy seriamente si tú quieres disfrutar del haiku puedes trabajar el haiku y escribir y no irá mal no tienen periódicos si quieres ser escritor como quieran ser estos jóvenes hay que trabajar y hay que estudiar y es algo necesario es lo que lo que Siki como digo les dice duramente en el periódico y a los oídos de todo y hace también el tema de una gente es algo que no que no como que no nos luce no porque además muchas veces son amigos como pasaba como he dicho antes con el caso de Siki que son amigos que van a tu casa que te cuidan además y demás y eso de que yo bueno que alguien me decía que me está enseñando y demás lo llevamos regular pero la presencia de un maestro a quien hay que recurrir cuando realmente tienes dudas es absolutamente si uno quiere hacer el do si uno quiere hacer el camino de formarse en este haiku y quiere entrar al camino y decíamos que estos poetas mensuales eran lo peor estas las cosas que Shasé y darle esta caña a estos poetas mensuales era como más disfrutaba como más disfrutaba a Siki hasta el punto de que con su chispa y su inteligencia empezó a llamarle a toda la cosa vulgar de mal gusto que no le gustaba empezó a decirle que eso era mensual entonces decía por ejemplo en la ropa las rayas muy finas son mensuales para decir que realmente eran de mal gusto el crepe es mensual en el tema de la cocina las rayas muy dulces o con mucha miel son mensuales en el tema de la arquitectura dejar el tronco del pilar de tu casa derecho con la corteza ahora que se ve la consulta es también mensual y luego le pegaba ya un repasito a alguno de los que tenía cerca y dice hombre lo que hay gente es que sabe lo que es mensual para el haiku pero luego en su vida cotidiana es muy mensual esa crítica que tenía entonces hablaba también de que no se llama al gusto de lo mensual así que a veces simplemente los maestros jugales del haiku buscándola y con el pretexto de la sutileza los que escriben son unas ñoñerías infumables esos haikus ñoños que todos hemos hecho voy a ponerme yo el primero voy a ponerme yo el primero y que pues hacen que los haikus queden absolutamente planos de acuerdo pero en principio hay que que visten mensualmente y que en el haiku hay que ser sobrio hay que incluso no solamente al escribir sino en la forma de vestir y en la forma de vida debe deprimar la sobriedad que esto de los mensuales cuando se da pues se da en un periodo en el que habla Blitz y dice llegamos ahora al punto más bajo de la historia del haiku el periodo entre Isa y Siki Siki nació en el 856 e Isa murió en 1827 es decir hay 70 años donde el haiku baja se degrada de una manera que resulta prácticamente irreconocible de acuerdo al mando de estos de los poetas mensuales quien estaba pues el tal Baishitsu de acuerdo y otros cuantos más que como digo recibieron el nombre de poetas sukinami poetas mensuales una forma sukinami de expectiva de decirle que se juntaban una vez al mes y pretendían que lo que allí se inventaban literalmente lo querían hacer pasar por haiku de este de Baishitsu un haiku es por ejemplo cae una camellia el gallo canta y otra vez cae una camellia Siki cargó contra ellos porque además el acercamiento al haiku parecía bastante interesado bastante insincero dijo concretamente y sobre esto una anécdota una curiosidad de muy joven Siki antes de empezar realmente justo antes de empezar fue en su ciudad natal a pedir consejo a Kiyu O'Hara era el escritor más brillante de la época y reconocido en todo Japón y le enseñó algunas de las pequeñas poesías que llevaban entonces Kiyu quedó sorprendido porque normalmente un poeta se dedicaba a un solo forma de poesía y él llevaba de varios tipos y en todas era absolutamente brillante y lo elogió de acuerdo lo elogió luego Siki escribió sobre Kiyu fue literalmente mi primer maestro de haikai y nunca he tenido otro maestro desde entonces o sea que el que abogaba porque necesariamente era un maestro prácticamente no había tenido maestro porque solamente consideraba maestro simplemente porque le animó y le guió un poco aquel día nada más nunca más y cuál es la anécdota que decía pues que este maestro al que tan agradecido estaba Siki era discípulo de Baishitsu el mensual es decir el maestro de su maestro era uno de sus objetivos a la hora de dar palos cosa muy curiosa porque normalmente uno siempre a los maestros tiene una diferencia que las tenía pero no ya con el maestro de su maestro ¿de acuerdo? bueno este se supone que es el primer haiku que es Kiyosiki que le enseñó a este escritor dice el sonido de como pisoteo insectos y abro camino entre los campos sigo un poco a marcha forzadas aquí escribe para hacer un ejercicio es decir no pretende ser un haiku pero si lo escribe como ejercicio dice un tengu un tengu perdón vive allí prevenir la entrada del hacha en los bosques espesos tengu literalmente sería algo así como perro celestial pero realmente era una una especie de deidad que tenía forma humana pero con con parte de pájaro también ¿de acuerdo? a veces de aspecto bastante diabólico de hecho la gente al principio dentro del folclore religioso lo tenían como unos demonios pero no luego era un protector de los bosques y de los árboles y por eso el haiku dice un tengu vive allí prevenir la entrada del hacha en bosques espesos lo pongo a cuento de que en un proyecto pero de haiku aunque no lo sea sí que sí que toma ese folclore religioso como es la figura de un tengu ¿de acuerdo? algo que a lo que estamos acostumbrados en nuestra formación del haiku a veces nos podría a chirriar ¿de acuerdo? luego él escribió una serie de poemas que escribía que enseñaba como él decía a Heki y a Kyo que son Heki Goto y Kiyoshi ¿de acuerdo? y decía también regresar al país para algunos negocios flores de lis son haikus evocados ¿de acuerdo? aquí mirar estoy viendo cómo entiende haiku cómo entiende Siki el haiku a través de sus últimas notas este haiku uno de los muchos también que corrige que está en el libro por decenas pero uno de ellos dice con la suela al hombro cruzando por el agua pura y Siki lo pone a Galdo porque dice el agua pura hace referencia a una pequeña fuente y si se trata de escribir una pequeña fuente que pasa muchos ritos de agua que apenas mide nada que se puede saltar no tiene ninguna importancia pues por qué pararse ahí y hacer un haiku elegir cosas tan irrisorias de punto de partida de un poema y darles importancia solo lo hacen los de la escuela mensual eso también nos serviría a nosotros porque siempre hemos dicho que cualquier cosa puede ser motivo de haiku solo que tiene que tener ese agua ese pellizco lo que viene a decir aquí es que este tipo de cosas no tienen ese agua ¿de acuerdo? todo puede ser el haiku como ya se ha dicho pero a mí me gusta mucho esta frase de Kusatá todos los neuronos de la vida pueden ser ciertamente el origen de un poema pero por sí solo no los amerita para convertirse en un haiku algo que no tenga fuerza algo que no tenga un aguare pues no va a merecer un haiku lo que sí es cierto es que hay que estar atentos y en disposición de salvar los obstáculos que con frecuencia nos separan de la naturaleza los consecuentes por ir terminando ya bueno pues los antecedentes de Siki hacia arriba los que vinieron detrás hacia abajo sus cinco principales discípulos aquí sobre todo Hekigoto y Sosegi y perdón Sosegi no y Kiosi Sosegi también pero los principales fueron Kiosi y Hekigoto Hekigoto digamos que ellos dos heredaron las grandes perlas de Siki una era Ototogisu que fue a parar a Kiosi y Hekigoto lo que se quedó fue con la columna en el Nippon la dirección de las publicaciones sobre haikus y poesía desde ahí desde ahí desde el Nippon Hekigoto empezó a difundir lo que le llamó el Sikeiko que era la nueve corriente del haiku pero promulgaba lo mismo que decía Siki con algunos aportes personales pero promulgaba lo mismo y de hecho antes de que pasara el tiempo y la gente olvidara a Siki pues a sus tres años de su muerte ya hizo una especie de tour por decir así por Japón en el 1907 otro y en 1908 de forma que se hizo la figura principal del haiku en aquel momento por su parte Kiosi se quedó encargado de Ototogisu en esa época tuvo una connivencia política de forma que entendió la pureza del haiku como una demostración de japonesismo y por lo tanto participó en la persecución de personas por ejemplo que entendían que atacaban el japonesismo porque no practicaban el haiku con pureza y era suficiente escribir haiku sin Kigo o cosas similares como para ponerte ante los tribunales e incluso algunas veces si ella la cosa era muy gorda pasara a la cárcel ¿de acuerdo? no obstante Kiosi tiene una producción aparte de estas cosas como como haigín muy muy interesante y por supuesto todo lo que son sus herederos y todo lo que ha quedado de su escuela en formación de haiku es literalmente dicha bueno es un haiku muy purista por decirlo así pero realmente tiene hoy bastante valor por contra insisto ya voy ahí terminando en vez de seguir estas ramas de Siki hubo gente que empezó pues a rebelarse contra esto entonces surgió el movimiento 5 que lo que pretendía era rebelarse contra lo clásico queremos haiku sin Kigo queremos saltarnos el 575 queremos escribir haikus seriados claro todo esto realmente se cargaba lo que es el desarrollar haiku a partir de un aguare de un pellizco de haber vivido algo muy emocionante en Japón era complicado que esta forma de escribirlo fuese todo esto además se hizo basado en un ensayo de de suoshi de acuerdo de verdad natural verdad literaria lo curioso del asunto es que consiguió sumar algunos importantes haikines de la época pero luego él en plan capitán araña total se bajó de eso y acabó defendiendo el Kigo y saliéndose de y anulándose de ese movimiento el movimiento ya digo escribía haikus seriados haikus sin Kigo y bueno que ocurrió con este movimiento por poner uno de los millones luego de corrientes que han salido de haiku pero una que tuvo su importancia en su día pues que a los 10 años desapareció esto que quiere decir que en el haiku no se puede evolucionar tiene que ser siempre igual bueno puede haber cierto nivel de evolución por supuesto que pasó por ejemplo con Santoka Santoka es un señor de verdad que hay algunos populistas que todavía no lo admiten pero en general está más que aceptado y es un señor que dejó el 575 dejó los tres versos y escriben dos versos aparentemente aparecen unos yos a veces muy fuertes y sin embargo pues nadie duda de que lo que hace Santoka son haiku como la copa de un pin nunca mejor dicho tal vez ¿de acuerdo? entonces ¿por qué fracasaron los otros y triunfó Santoka? pues principalmente y como a veces me dice y me recuerda a mi amigo José Luis Vicente que dice Vicente Haya porque el haiku es lo que es y sirve para lo que sirve y el haiku contra corriente pues no le servía a los japoneses para lo que realmente debiera de servir un haiku ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias disculpad estas interrupciones y muchas gracias por haber estado ahí y por puesta atención que seguramente habéis tenido aquí ya os dejo también un momento las fuentes por si luego queréis echar un vistazo en cualquier caso todo lo que he citado está a vuestra entera disposición tenéis me conocéis la mayoría o quien no me busca me va a encontrar en redes y demás de Jaiku y estaré a vuestra disposición y por supuesto también la disposición ahora para responder dudas o preguntas o comentarios que queráis hacer muy bien bueno muchas gracias a todos por asistir y al profesor Elías por supuesto por la presentación que ha hecho bueno sentimos mucho las dificultades técnicas que ha habido no las esperábamos pero bueno como acaba de comentar el profesor Elías vamos a dar paso a la ronda de preguntas que nos habéis estado planteando por el chat de Zoom y por Facebook y vamos a ver vamos a empezar con la pregunta de Pilar Alcón que nos dice me ha llamado especialmente la atención que sí que pueda escribir un haiku de algo que él personalmente no está viviendo en ese momento humildemente pensaba que era una de las principales premisas para escribir haiku también imagino que él por estar tanto tiempo postrado en una cama y no poder salir a ningún sitio se le puede conceder esa licencia gracias bueno Pilar muy buena en principio a ver a veces nosotros siempre empezamos a decir esto es haiku esto es senryu y necesitamos clasificarlo y en Japón no es tan así ellos lanzan un 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 verso de un un poema de tres versos y no tienen que explicar si es están hablando de un senryu o de un haiku porque la gente ya lo sabe y lo identifica lo dan por hecho entonces claro a nosotros si veis muchas veces de lo que he leído yo hablaba de poemas no de haiku en cualquier caso como luego me tienes localizado y te tengo localizada Pilar pues podríamos hablar sobre esto y refiriéndote a qué haiku concretamente te refiere no sé si es un haiku totalmente inventado en cuyo caso sería un ejercicio por ejemplo lo que hace del pájaro de la mujer de Hegigoto lo que hace es dice que por entretenimiento lo va a hacer otros hemos visto que era el hace series como hemos visto sobre lo espeso sobre los lirios hace series de Martín Pescador y escribe 25 haiku de Martín Pescador son series para ensayar haiku dice que hay que ensayar ensayar y ensayar y cuando ya tienes un haiku y un haiku de verdad no uno que te has inventado para ensayar aún así trabajalo muchísimo antes de hacerlo público y dale dos mil vueltas compártelo para si es mejorable en fin que la cosa realmente salga bien entonces es posible que te refieras a alguno pues que no fuera realmente un haiku no lo sé no lo sé a la misma a cuál te refieres pero por ahí irían los tíos no sé si he contestado a tu pregunta pero espero que sí Muy bien las siguientes preguntas son de Mercedes Pérez y nos dice lo siguiente según sus deducciones al estudiar la figura de Siki el sasei o bosquejo de vida no podría estar íntimamente relacionado con el asombro del alma japonesa ante lo que acontece en la naturaleza y que está recogido en algunos poemas del manjosu tal y como nos recuerda el profesor Vicente Aya al investigar esa fuente por lo tanto ¿se podría decir que el encuentro con el realismo occidente resonara en Siki y en sus tradiciones quizás olvidadas? ¿estaríamos pues ante un Siki restaurador o un Siki reformador del haiku más allá del acuñamiento del propio término haiku? A ver, bueno respecto a la primera parte de la pregunta Siki lo que hace efectivamente es estudiar mucho la literatura china y la poesía china precursora de la japonesa la conoce muy bien la domina y los clásicos japoneses sus clásicos los que le antecedieron entonces él estudia mucho toda esa poesía es un grandísimo conocedor de todo y por lo tanto luego lo que cuando él quiere realmente poner al haiku en su lugar en su reconocimiento y darle la dignidad y el reconocimiento que debería de volver a tener una de las cosas que encuentra a mano en ese momento porque también es verdad que Siki era muy en ese momento estaba muy embelesado por todo lo que llegaba de occidente como en occidente todos nuestros grandísimos literarios literatos escritores estaban embelesados con todo el esotismo que le llegaba de oriente pero aún así Siki a pesar de estar embobado con todo lo que llegaba de occidente no renunciaba a las bases de su Japón querido entonces ¿qué es lo que hace? aprovecha para esas cosas que efectivamente como dice el manjosu estaban ya desde hace muchísimos años antes en los primeros poemas recogidos de la primera antología de poesía para quien no lo conozca que se hace en Japón se recogen muchos de ellos son anónimos son contados por campesinos verbalmente por gente que ni siquiera figura a veces su nombre pues lo que hace es tomar toda esa cultura efectivamente donde hay un amor por la naturaleza no un amor una comunión con la naturaleza y un respeto a la naturaleza absolutamente enorme ¿de acuerdo? y aprovecha que por aquí pasa el pisuerga para decir bueno pues ahora que hay una pintura que se está poniendo de moda por ejemplo sí que toma ese occidentalismo entonces decir que el Sasei se debe exclusivamente a una idea occidentalista de Siki no sería cierto yo creo que efectivamente puede ser lo que ya dice que está sacado en sus orígenes desde luego de donde bebe de la fuente clásica de Haykines que bebe Siki indudablemente creo haber contestado su pregunta respecto al otro si Siki era entonces un restaurador o un reformador del Haiku bueno según el punto de partida que tomemos si tomamos el punto de partida de que lo que había esos 70 años donde decía Blitz que habíamos tocado fondo con el Haiku consideramos que eso prácticamente ni en Haiku ni era nada ni tenía dignidad ni poco que ver con el Haiku pues realmente sería un restaurador todo el mundo lo conoce como reformador porque lo que hace es cambiar todo el bodu que había en ese momento y cambiar algunas de las nociones del Haiku clásico él de momento elige puramente la vía y estrictamente de los sentidos y deja de lado algunas vías más clásicas que son muy interesantes como he explicado antes como es el nivel de experiencia por ejemplo que tenía Vaso y demás sí que rechaza la idea de la religiosidad puramente ha dicho de Vaso pero no renuncia a la espiritualidad muchísimo menos al contrario puede ser uno de los caminos hacia la espiritualidad el Haiku de los sentidos por decirlo así pero vuelvo a decir si entendemos que el Haiku no existía como tal en ese momento sin duda sería un restaurador pero siendo un restaurador habría implantado una reforma ¿de acuerdo? y si lo tomamos como un reformador había restaurado algunas cosas es decir tenía un poquito de los dos estoy aquí saliéndome por la tangente y no es mi estilo creo que haberme explicado gracias por las preguntas vale tenemos otra pregunta de Félix Arce dice gracias Elías estupenda conferencia eres grande tomodachi oye ¿sabes si Siki hace alguna referencia de Haiku fuera de Japón? si no es así ¿te imaginas imaginando a Siki sobre esta posibilidad? ¿nos atizaría? ¿vesaría que somos unos ilusos? unos mensuales de esos y encima gaijines o quizá no despertaríamos en el quizá cierta curiosidad como pajarillos pajarillos errantes venidos de no sé sabe dónde y con los piececillos mojados no sé dite dite un abrazo grande tomodachi gracias hombre a ver cuando aparece un japonés en Triana diciendo que quiere tocar la guitarra como tomatito pues lo suelen mirar así con unos ojos un poco raros diciendo esto no sabe muy bien de qué van las cosas entonces cuando uno sienta aterriza en Japón y pretende adquirir ese desarrollo para escribir haiku que es la esencia del japonesismo como decía antes pues realmente si es posible que le chirriara un poco quizá hoy no tanto porque yo creo que si se ha comprado que hay grandes haikus y haigines fuera de Japón lo que sí es verdad es que hay que embeberse de una forma de ver la vida que es muy complicada en occidente por ejemplo la sinestesia la sinestesia se concibe en el alma y en la mente de los japoneses educados en ello en un occidental la sinestesia es decir que las nubes te sepan a algo o que oigas el color estoy oyendo el color azul pues esas cosas en occidente a nosotros no sin embargo no hay ningún disparate para posiblemente cierta mentalidad japonesa entonces yo creo que nos miraría raros que yo sepa no hablo nunca del haiku como tal fuera de Japón pero que yo le he leído no lo ha hecho sí que ha hablado de novelas y de otras cosas pero con el haiku como que lo vio muy de Japón y no se abría y sí que nos miraría con diciendo estos pajarillos y tal yo creo que a lo mejor hasta damos un poquito de de pena no nos consideraría mensuales porque no creo que lo que hagamos sea de mensuales nada más que la seriedad y el rigor que le intentamos poner y con nuestras ganas vistamos mucho de lo que él consideró mensuales desde luego pero muy buena muy buena apreciación gracias gracias por tu intervención muy bien la siguiente pregunta es de Joan Gregory Bagour dice muchas gracias por la conferencia ¿qué nivel de aceptación tiene en Japón el haiku en otros idiomas como en castellano? ¿síquico opinaría sobre esto? bueno es un poco lo que se comentaba antes en Japón les cuesta creer que que alguien de fuera de Japón sea capaz de escribir haiku haiku con alma japonesa me estoy explicando les cuesta mucho entonces el haiku anglosajón que nos llevan años de experiencia no digo que sea de mejor calidad ni de otra hablo de años de experiencia es decir en Japón conocen el haiku anglosajón pero yo creo que ha virado lejos de lo que serían las bases incluso el propio Shiki por lo tanto yo creo que Shiki no los vería bien y en Japón en general no está demasiado bien visto incluso cuando hablas con ellos uno tengo la sensación de como que se reservan cosas de que hay cosas que no que no que no transmiten yo me acuerdo una de las cosas que nos interesa mucho es el uso del Kiri el Kiri claro es tan distinto en ellos utilizan palabras nosotros utilizamos simplemente vacíos que cuesta entenderlo pero para nosotros era fundamental saber la trascendencia y nos costaba Dios y ayuda sacar y entender aquello de cuando hemos estado en contacto con japoneses porque para nosotros como digo era importante luego yo por ejemplo cuando estuve con toda esta gente que os digo era uno de ellos era el presidente de la asociación internacional de haiku había sido ministro de cultura de Japón y había sido rector de la universidad de Tokio otro era el presidente de la asociación de haiku moderno presidente de la asociación de haiku contemporáneo el que lleva todo el tema de poesía y haiku en el mayor periódico tirada del mundo todos esos estaban y les pregunté yo soy miembro de una asociación de haiku donde estamos 20 30 haikins ¿qué es lo primero que creéis que yo debería hacer al llegar a España? al día siguiente ¿qué debería hacer? todos me contestaron unánimemente empieza a escribir lo que llamamos libros de Kigo Kigo para quien no conozca es una palabra de estación que identifica leer un haiku si estás en otoño o invierno o verano o primavera o año nuevo bueno pues tú lees esa palabra pero esa palabra no es una palabra que a ti se te ocurra aquí aquí se nos tiene que ocurrir ponemos lluvia para el otoño viento para el otoño calor para verano nieve para el invierno no yo sé que la tienen unos libros y tienen que utilizar ese libro digamos para que realmente ese sea un haiku y ellos me dijeron que sin Kigo no había haiku que eso de los mukis de los haikus sin Kigo que eso se da rarísimamente solamente gente brillantísima grandísimos maestros y porque saber tanto el Kigo va inherente en lo que se está diciendo lo que me dijeron prácticamente literalmente entonces ¿qué ocurre? en los accidentes no utilizamos el Kigo apenas utilizamos algunos unos más que otros pero no no es una cosa común encontrar Kigos o palabras que aclaren en qué estación estamos y por lo tanto a ellos les sirvía mucho el haiku de Japón porque además a nosotros sí esto lo dice mucho Javinci Javier Sancho dice tú dices aquí turrón inmediatamente te vas a la navidad ¿vale? si dices pero luego ese sentimiento sentimiento que te viste por dentro de ponerte en situación de estar en primavera en verano otoño no es tan fácil para un occidental mientras que ellos sí que lo tienen muchísimo más más logrado esa connivencia con la naturaleza la tienen mucho más lograda la naturaleza y el paso del tiempo y de las estaciones nosotros en ese sentido habría que cambiar mucho para hacer esa especie de haiku japonés por eso se dice que el haiku fuera de Japón es algo distinto de Japón pero cuidado tomado con respeto con rigor e intentando trasladar y que el haiku sea haiku y sirva para lo que sirva como acabo diciendo en mi conferencia pues creo que desde el respeto por supuesto que tenemos todo el derecho y reconocimiento para escribir haiku bien bueno la siguiente pregunta es de Victoria Jaime dice ¿no había mujeres escritoras de haiku? por supuesto y muy buenas y normalmente cuando hago un taller de haiku cito muchísimas porque hay pero sí que es verdad que cuando se habla de los cuatro grandes es verdad que se habla de ellos por ejemplo Toñi que ha escrito un ha hecho un vídeo que se subirá un poco para el otoño cultural de la embajada dentro de poco tendré la oportunidad de verlo pues hablando de los grandes por supuestísimo ha puesto achillo y otras tantas por supuesto que hay mujeres que escriben haiku y no solamente que escriben haiku que escriben haiku brillantemente eso en Japón y si nos sabemos de Japón pues en castellano y en lengua española en España en Latinoamérica hay grandísimas escritoras de haiku muy brillantes sin duda alguna Bien vamos a responder a tres preguntas más y vamos a finalizar la ronda de preguntas porque ya se está alargando un poquito la siguiente es de Alicia Céspedes y dice ¿por qué una serie de buenos haiku serían objetables actualmente? Una serie es decir un haiku que viene detrás de otro que viene detrás de otro que viene detrás de otro si cada haiku tiene que venir de un aguare sería absolutamente impensable que eso ocurra tener algo que te sorprenda y a los dos segundos tener algo que te sorprenda como hacía esta gente escribía un haiku de un señor que daba la salida en una competición de natación y daba un disparo y entonces oía el disparo resonar en la piscina y el siguiente haiku era la pistola echando rumbo y el siguiente haiku es decir es una secuencia que lo que hacían era convertirla en vídeo hoy y entonces eso no es un haiku un haiku es un momento muy puntual muy concreto que nace de un aguare y sin aguare no hay haiku y es imposible esa comunidad con la naturaleza de tener 5 aguare en 5 segundos no se puede entender entonces por eso hoy sería inviable el que se hiciera otra cosa es que uno quiera escribir 5 haiku o ensayar y hacer una prueba pero para eso escribe un haiku que acabamos antes Alicia gracias vale ahora Mercedes Pérez nos vuelve a hacer otra pregunta dice y por último en época de pandemia y confinamiento en la que podemos comprender y sentirnos más cerca de alguien que por su enfermedad se vio obligada a permanecer en su habitación con terribles dolores sin poder moverse desde que lo ha podido intuir como profesional de la salud sobre la figura de psiqui ¿pudo el haiku ser una vía de consuelo y aceptación incluso un escape de su particular realidad para poder sobrellevar su enfermedad sin desesperar más aún? yo creo que sin duda yo creo que para psiqui ese contacto y esa comunión con lo poco que tenía de naturaleza o no solo naturaleza desafortunadamente tenía poca pero de vida al lado cuando escribe antes de despedirse rayando en una maceta con una peonía y cae en el polvito que ese tal tipo que está y que se siente prácticamente muerto y se pone a hacer eso es porque sin duda le está ayudando y le está sirviendo yo creo que psiqui no hubiera sido el mismo sin poder y cuando en algún día no podía mover las manos y escribir haiku solicitaba que los escribiera alguien para que quedaran porque él tenía esa necesidad de transmitir lo que estaba viviendo si la nieve había aumentado el tamaño si la flor de la calabaza estaba más grande que el día de ayer si estaba más anaranjada si el césped se había quemado y había dejado de estar el césped todos esos haiku los va desarrollando psiqui y creo que sin duda le mitigan muchísimo su enfermedad y le ayuda aparte de lo que he dicho antes él necesitaba estar activo pero bueno eso sería una parte más mecánica también pintaba también leía también hacía críticas Muchas gracias bueno vamos a responder las dos últimas preguntas una nos llega desde facebook de rafael rafael escalante ruiz y dice la experiencia de artista pintor de psiqui hace abstraer del presente la esencia del momento plasmado en imágenes pictóricas minimalistas con el poema elérico de jaico a manera de alga perdón me podría repetir la pregunta si estoy viendo la experiencia de artista pintor psiqui hace abstraer del presente la esencia del momento plasmado en imágenes pictóricas minimalistas con el poema lírico haiku a manera de aiga no sé si la entiendo bien psiqui concretamente una entrada completa la dedica a escribir sobre sobre pintura es normalmente pintada por un lado y escribía por otro es verdad que en algunas pinturas sobre esa pintura escribía algo está todo puesto en el museo de la dieta que es el museo del congreso de Japón el único museo nacional de Japón el museo nacional de Japón y ahí tiene alguna de estas cosas pero normalmente o pintaba o escribía él no era pero sí que reconocía que podría resultar útil lo que sí que decía no sé si me me estoy yendo por las ramas o no no quisiera es que tenían que ser cuestiones complementarias que no dijéramos en la pintura lo mismo que dijéramos en el haiku la pintura debe de quedar abierta el haiku debe de quedar abierto y juntos completar una idea que a su vez pudiera ser cerrada en el propio lector que a su vez tampoco quedase cerrada del todo pero tampoco del todo abierta es buscar ese equilibrio entre pintura y escritura sobre el minimalismo más que minimalismo yo le llamaría simplemente ligereza la actitud más que entender simplemente al minimalismo que parece que es minimalismo por el minimalismo no se trata de eso no es una cosa que haya que hacer algo minimalista sino con de una forma utilizando pocos recursos literarios por decirlo así conseguir transmitir un momento increíble de la naturaleza muy bien vamos a finalizar con la pregunta que nos hace Manuel diez orzas que dice es posible que en occidente nos hemos fijado más en la religiosidad y espiritualidad que puede tener el haiku y hemos descuidado la técnica y la estética bueno mitad y mitad y según qué corriente qué corriente sigamos concretamente bueno conozco a Manuel y hay gente que se camina que camina por un do de acuerdo por un por un camino que tiene ese toque de espiritualidad pero sabes que aún incluso tratando esa espiritualidad o trabajando de incluso desde la experiencia incluyendo la experiencia en el haiku generalmente no se no se tiende a abandonar la técnica yo creo que no y de hecho como sabes muchos de los tratados que están saliendo últimamente o escritos que se están haciendo publicaciones en revistas como ELA o como el Rincón del Haiku tienen que ver con el desarrollo de esa técnica con la única finalidad no de que el haiku quede más brillante sino de que lo que realmente tú consigas es transmitir lo que quieres transmitir el haiku sale de ti pero no lo haces tú lo va a hacer quien lo lea si quien lo lea es capaz de percibir el aguare que tú has vivido realmente el haiku ha funcionado y ha ido bien si él no tiene nada que ver como decía Siki antes con lo de regando los pinos si yo al leer esto a mí no me transmite aquí regando los pinos por ningún lado pues es que la técnica no se ha hecho bien porque lo que queda claro también y eso Siki lo hizo para recuperar la esencia del haiku y ponerlo en valor es que el haiku tiene un componente literario importante no el componente de la poesía occidental del poeta que transmite a los demás lo que él siente y quiere sino justo lo contrario captar lo que hay fuera para yo luego contarlo por haberlo vivido por haber tenido la enorme fortuna de haberlo vivido y compartirlo con otra persona que lo pueda vivir vivir también Bueno muchas gracias profesor Elías por tu tiempo por la conferencia y también muchas gracias a todos los asistentes de Zoom y Facebook por asistir y disfrutar de la conferencia del otoño cultural japonés vamos a finalizar esta conferencia os recordamos que hemos facilitado a través del chat de Zoom y los comentarios de Facebook un formulario que os agradeceríamos que pudieseis rellenar y nada os queremos invitar a que sigáis disfrutando del otoño cultural japonés y nada volver a agradecer al profesor Elías Rovira por su conferencia de hoy Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras Laura gracias por hacer ahí de ángel de la Guardia y salvarnos en estas situaciones yo espero y quiero agradecer nuevamente tanto la embajada a su disposición no solo conmigo sino con la AGA en general y por supuesto a la gente que ha tenido la paciencia de estar aquí espero no haber sido muy mensual como conferenciante y por lo demás nos vemos en el camino muy bien muchas gracias a vosotras gracias